Ahí va, claro. Pero te pusiste el diente. Mire, no importa si es audiencia de allá, de acá, de... No importa. Préndale, Univisión, Canal 5, TUDN. Acá está todo. Es el verano apasionante. Chao. Te conectamos con las últimas noticias nacionales e internacionales. La información más relevante del momento. Te informamos con lo más trending de la franquilla. El mundo de los espectáculos y entretenimiento. Te traemos lo mejor en deportes. Todo lo que necesitas saber sobre la Liga Mayor de Fútbol. Y las estrellas de las principales ligas de fútbol del mundo. NBA, Béisbol y mucho más. Así como todos los detalles de nuestra programación. Todo en un solo lugar. TCSahora.com Tu link a El Salvador. Vibra la grandeza de los mejores. Vibra el continente con la fiesta más legendaria del fútbol. Con los que han hecho historia. Con los históricos como el pistolero. Con los goles de los cafeteros. Vibran las estrellas de todo el firmamento en América. Llega la gran final de la Copa América 2024. Con los mejores del mundo que te harán vibrar con su grandeza. Gran final. Domingo 14 de julio. 5.30 de la tarde por Canal 4. Y por TCS Go. Tú fuiste el que me robaste. Yo no. Yo no la puedo perdonar. Pero puta. Eres un desgraciado vividor. Estaba bailando así mi desnuda. Imagínate. Eres la vinista que mató a mi padre. ¿Tú sabías? ¿Tú sabes que tienes VIH? No. Y no me interesa. Vamos a vivir juntos todas las emociones que se desatan cuando descubrimos a la tercera en Discord. Mi mujer me enrojó. ¿Qué quiere la tercera en Discord de aquí? El verdadero trabajo de reina. Bailarina de antro. Realmente, Rocío, yo no le comenté a Jonathan por lo mismo de que es muy celoso. Es un imbécil, Jonathan. ¿Qué es eso? Qué fuerte. Ella siempre me está celando, me está marcando. Siempre desconfía de mí bastante. Que vivan y dejen vivir que la tercera en Discord siempre va a existir. Cuéntame tu historia. La tercera en Discord. Lunes a viernes, una de la tarde, por TCS Plus. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento está en TCS Plus. Como siempre, con la mejor actitud, bienvenidos. ¡Ponte Fit! Tu voz. ¡Adelante! El 90% de las personas que tienen diabetes tiene obesidad o sobrepeso. Nadie va al nutriólogo, nadie va al médico a revisarse si tiene o no unas cifras normales de glucosa. Por este pastel que se van a comer ahorita, me tienen que hacer 15 squats. Uno. ¡Hasta abajo, hasta abajo! Manos al cielo. Eso sí puedo hacer. Exhalamos manos al piso sin flexionar rodillas. Esto es desafío Ponte Fit. Ya vi a alguien que está trabajando fuerza. Arriba, a la derecha, abajo. Arriba, a la derecha, abajo. Arriba, a la derecha, abajo. ¿Sí o no? Sí se me antojó, Coder, ahorita probarlo. Está delicioso. Déjame probar el otro. Hoy vamos a hacer una rutina pensando en las personas que están lastimadas. Esto es para fortalecer la pierna, porque después de una cirugía... El mejor entretenimiento está en TCS+. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Protege a tu familia del dengue. Lava, tapa o vacía recipientes con agua estancada. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Gobierno de El Salvador. Hoy es un buen día para entretenerte con el programa que tiene de todo. Y voy a Natarayasana, postura del balaray. Ahí respiro, sostengo. Alegría. Diversión. Información. Pues dictó prisión preventiva oficiosa Sergio N. alias El Chiquilín. Mucho entretenimiento. El Príncipe Harry fue diagnosticado con varios problemas en su personalidad. El momento de vivirlo es hoy. Lunes a viernes, 10.30 de la mañana por TCS+. Invasión 51 cambia. He recorrido muchos lugares tratando de encontrar diferentes tipos de personajes. Y los encontré. Personas interesantes que cambian el rumbo de nuestra perspectiva. Hitters. Geeks. Gamers. Otakus. Comic fans. Surfers. Skaters. Emprendedores. Cinéfilos. Músicos. Y muchos más. De lunes a viernes, de cinco y media a seis de la tarde. Por TCS+. Canal 35, 5 en K. Espectáculos. La reggaetonera Carol G se encuentra en plena promoción de su nuevo álbum. Moda. Belleza. Cine. Este es uno de mis favoritos, la verdad. Bienestar. Te voy a decir la diferencia entre autoestima y amor propio. Artistas invitados. Canto dentro de la historia. Todavía siento que estás junto a mí. Diversión para todos. Yo aquí vengo sin nada y me voy bien cool. Cuéntamelo ya. De lunes a viernes a las seis de la tarde. Por TCS+. El siguiente programa es clasificación A para todo público. Protege a tu familia del dengue. Lava, tapa o vacía recipientes con agua estancada. Dirección General de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Gobierno de El Salvador. Muy buenas noches a todo El Salvador. Sean bienvenidos a esta transmisión. Una más de Minuto Albo en Vivo para todo el país y fuera de nuestras fronteras. Espat...